El alcalde distrital Alfonso El Hach manifestó que junto a las autoridades se llevan a cabo controles con los que se busca garantizar la seguridad de los barranqueños. Tenemos refuerzos por toda Barranca Bermeja, tenemos aquí 50 nuevas unidades de la Policía Especializada que llegó desde Bogotá, ya llevan un mes aproximadamente. Tenemos una serie importante de actividad judicial, ustedes están dando cuenta todos los días, tenemos allanamientos, capturas de cabecillas del Clan del Golfo, de autodefensas, de todas las personas que están en bandas criminales, ayer se hizo captura de personas que pretendían robar dentro de un bus, capturas de personas que tienen órdenes por temas de homicidios, desafortunadamente la situación no ha mejorado totalmente, tenemos muchas dificultades en esta guerra de microtráfico que existe, pero tenemos toda la actividad al máximo nivel. Por su parte, la personera de Barranca Bermeja realizó un enérgico pronunciamiento con respecto al tema de seguridad. Desde la personería no nos cansaremos de generar las alertas correspondientes en torno a esta llana oleada, porque se ha vuelto permanente la violencia en nuestro distrito. El día 28 tuvimos un hecho que de nuevo enluta con mayor profundidad, con mayor fuerza, a todas las familias barranqueñas, porque creo que hoy el clamor, el rechazo ante los hechos de violencia es generalizado. Día a día nos despertamos con un nuevo joven ultimado, una nueva familia que está llorando. Este 28 de febrero fueron cinco hechos. Ayer cerramos con una cifra de 23 nuevos muertos en el distrito de Barranca Bermeja, cerrando febrero, una cifra que no sé si la institucionalidad comparte, es alarmante. Y definitivamente lo que espera Barranca Bermeja tras conversar con varios líderes, actores sociales importantes del distrito, son acciones contundentes. Lo venimos reclamando hace muchísimo. Necesitamos no operativos simplemente en el Tiburón, ayer en San Silvestre por parte de Tránsito. Estos operativos deben ser mancomunados con Policía Nacional, necesitamos hacer efectivas las órdenes de captura. Necesitamos en realidad en estos momentos mano fuerte en contra de los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales que quieren hacer lo que quieren en nuestro distrito de Barranca Bermeja. Asimismo solicitó a la administración distrital realizar acciones que permitan a la comunidad recobrar la tranquilidad. A la alcaldía le solicitamos acciones realmente ejemplares, acciones que nos permitan retraer la tranquilidad a todos los ciudadanos que hoy definitivamente seguimos llorando cada joven, cada mujer que hemos perdido. También hizo el llamado a los grupos delincuenciales al diálogo con el fin de acabar con la ola de violencia que está perjudicando a la comunidad en general. ¿Cuál es el llamado en estos momentos a los grupos armados y a los grupos delincuenciales que se encuentran en esta disputa que se ha vuelto de alguna manera la excusa para justificar toda esta oleada de violencia? No más. Les decimos no más. Desde la personería de Barranca Bermeja hacemos un llamado al diálogo. Ustedes deben tener un propósito, deben saber que conviven, que coexisten con una ciudadanía que nada tiene que ver de este conflicto y somos nosotros hoy los principales perjudicados. Por eso les decimos no más y los invitamos al diálogo. Hoy en día existen varios escenarios de diálogo concertados precisamente para que ustedes se suman y allí podamos encontrar soluciones en el marco de la legalidad para esta situación que hoy de verdad nos tiene amedrentados. La personera también manifestó que a este punto la violencia ha venido escalonando y se ha vuelto algo permanente, por lo que asegura que es de vital urgencia tomar acciones contundentes.